Cuéntame, 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 cuéntame. Ahora nos vamos rápidamente hablando de problemas de salud con Violeta Isfel, que desgraciadamente, Violeta Isfel también abrió su corazón y compartió que tiene un problema de salud muy fuerte que le está complicando la vida. Vamos a ver. Personas me escribieron en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook como en todos lados, que porque no estaba conectada o porque no les contaba nada, tuve que darme como un tiempo, una pausa. Me costó mucho trabajo aceptar la situación por la que estoy pasando actualmente, que ya ahí voy, ya ahí voy un poquito mejor, que sé que a lo mejor hay muchos hombres o mujeres que están pasando por muchas cosas similares. La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, más o menos, como sin ganas de comer, sin ganas de dormir, o sea, con ganas de dormir todo el tiempo, o con ganas de llorar sin entender por qué, una irritabilidad en la piel terrible. Bueno, me empecé a preocupar muchísimo. Entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle, pues, qué caramba me estaba pasando. Me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Y ahorita ya lo puedo como platicar, pero de momento me sacó muchísimo de onda. Me sacó como que dije, ¿cómo me va a pasar a mí? Y resulta que sí, me estaba explicando en la terapeuta, que hay momentos en los que no nos damos cuenta. Por lo regular la depresión llega y no te das cuenta. Yo no pensé que es algo que me pudiera pasar, pero sí, efectivamente sí. De hecho, me estaba explicando también que es un poco el ramalazo de esta circunstancia ruda que vivimos todos como sociedad llamada pandemia, que continúa. Los síntomas que yo percibí justamente es eso, no tener ganas de bañarme, no tener ganas de levantarme de la cama. Tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comisión como muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué. Ya, ya me dieron un tratamiento. La terapeuta me dio varios ejercicios como levantarme. Ándale, bueno, pues, ahí lo vemos. Violeta y Félix te mando un besote, espero de todo corazón. Que esta, pues, es la otra pandemia, ¿no? Que se está presentando, no solamente la del COVID, sino la emocional, la depresión, chicos. Lo que conlleva la depresión, lo que desata la depresión. Hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que es depresión. Fíjense que yo estaba viendo unos, estaba leyendo que ahorita, al menos en Estados Unidos, ojalá y en México también lo implementaran, que la gente cuando presenta depresión, obviamente, demostrado por parte de un psiquiatra, un psicólogo, en las empresas allá en Estados Unidos, te hacen que te quedes en tu casa. Porque es una enfermedad como una gripe, una tos, una diarrea, una infección en la garganta. O sea, es una enfermedad emocional que la verdad la gente no tiene luego conocimiento. Porque en otros países tú vas y dices, oye, es que estoy deprimido. Ay, payaso, chistoso, ya madura, échale ganas. Ay, no, o sea, lo toman como a la ligera y no es así. Una depresión es algo tan, tan fuerte que puede llevarte a tomar decisiones incorrectas. Incluso hasta hay gente que se quita la vida por este tipo de cosas. Entonces, si hay que atenderse, y les digo, en Estados Unidos estaba leyendo que si tú vas con un psicólogo y llevas un tiempo con el con un psiquiatra y te determina o te diagnostica depresión, tú lo enseñas en las empresas y haces home office y deja que lleves tu proceso y tu curación. Y eso se me hace algo muy aplaudible. Ojalá y todos los países pudieran tomarlo en cuenta, porque sí es algo bien, bien complicado. La verdad es que le mando un beso a toda la gente que estaba pasando por una depresión. Si tú tienes los síntomas que Violeta Isfel nos acaba de presentar, chécate, ve con algún terapeuta, ve con algún psicólogo. Si se lo explicas a algún amigo, alguna comadre, algún vecino, probablemente va a ser, ay, échale ganas. Y no, es algo más serio de lo que tú crees. Entonces, y también hay ayuda, estaba leyendo, estaba escuchando todavía en la radio que hay algo que se llama la línea de la vida o línea de vida, donde te ayudan y es gratuita, donde tú marcas y hay psicólogos apoyándote, te atienden bien telefónica y te pueden ayudar con depresión, ansiedad, superar la muerte de alguien. Entonces, en verdad, ahí búsquenlo en Google, pongan la línea de la vida o línea de vida México y ahí les va a venir la ayuda. Y yo quiero, pues, compartirlo con ustedes, porque luego hay gente que, desgraciadamente, no se puede pagar un psicólogo o no se puede pagar esta ayuda, porque es cara también a muchas veces, de pagar un psicólogo o un psiquiatra y los medicamentos son muy caros. Entonces, bueno, pues, por ahí lo pueden ustedes hacer. Me preguntan, ¿dónde ha salido Violeta Ispel? Pues, Violeta Ispel es una actriz que, bueno, ¿se acuerdan de Atrévete a Soñar? Que era un mundo de caramelos, donde todo seca mejor, en la niña que llevo dentro, se me escape del corazón. Entonces, bueno, pues, de esa manera es como ella, pues, ha hecho su carrera y le fue muy bien. Y acuérdense que en la pandemia, como no hubo trabajo, ella abrió su restaurante de hamburguesas y mucha enviadora, Violeta Ispel, le mandamos un beso y ojalá que ya, este, le vaya superando esa situación porque tiene un hijo y tiene a su marido. Entonces, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!